El reciente temporal de nieve mantuvo cerrados durante algún tiempo los puertos de Pajares y del Escudo. El tráfico se paralizó y los trenes quedaron enterrados bajo la imponente masa helada. La sección de vía y obras de la Renfe asumió el duro trabajo de restablecer la circulación ferroviaria. En Pajares, el director de la set de la zona, con ayuda de los ingenieros de tracción, vía y obras y jefes de depósitos, orientó los esfuerzos poniendo en circulación 30 máquinas que, en parejas y con ayuda de más de 300 obreros, desarrollaron la ingente tarea de dejar libres los caminos de hierro. Enormes ventisqueros habían cegado materialmente la circulación. Asturias permanecía incomunicada con el resto de la península. Estas imágenes del reportaje rodado por nuestros operadores son más expresivas que cualquier comentario. El tópico periodístico que, los más viejos del lugar no conocían nada semejante, se convierte en realidad. El panorama invernal de los altos puertos fue durante unos días penoso y abrumador. En el puerto del Escudo, la tarea de limpieza corrió a cargo de la primera zona, que actuó con 12 parejas de máquinas y más de 250 obreros. Los servicios de la Renfe se emplearon a fondo con tesón y eficacia. Las comunicaciones ferroviarias quedaron restablecidas para que las angustias de la incomunicación sucediera la alegría de las vías libres abiertas ya al paso de los trenes. ¡Gracias!